Buenas, buenas Estamos por ir a comer a Nápoles Bar Este es el perfume de hoy Este es el perfume subido, así que les voy a dejar el link ahí No grabo más porque está todo chunca Otra, otra noche Otra, otra noche Tengo de fresa acá Mira el chancho Este, este 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 Aquí 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 Para uno de los Capelete relleno con osobusco y con hongo. Lo probé, está bueno. Yo le hubiera puesto una salsa, además. Vestí en el líquido ese de los hongos y qué sé yo, pero con una salsa hubiera estado mejor. Pero ya está. Y ese, por la cara de mi compañera, creo que no. Tiramisu. Una copita de tiramisu. Carpaccio. Ya, na, na. Y el ticket. 5.000 euros. . . . . . . . ¡Ah! ¡Claro! ¡Lobrado! ¡Ah! ¡Sí lo grabé! ¡kov opacity, Apo. ¡Estoy mounts! ¡Fuespante! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuespante! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.